Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a jugar Clash Royale Vean, este es el mazo que vamos a ocupar hoy Y bueno Este Y bueno Vamos a Empezar viendo que podemos donar ¿Qué dice? Bueno Vamos a empezar Esta va a ser la baraja que vamos a ocupar Que generalmente es la que ocupo Pero bueno A ver como nos va el día de hoy 2.9 de la mañana Que yo espero que este video se suba como las 6, 7 Tal vez un poquito más tarde Vean un poco más tarde Que nos viene este joven ¡Bien! 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 Un momento, ¿cómo? Ok, pues vamos a tener un nuevo juego. ¡Sell time! ¡Adiós! 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 ¡Uh! ¡Somoreí! ¡Sumo, Frank! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no! No, no, no... ...no veas aqui no weights es no meer o no bombers, sino gay. Nogeb promesas, pero es algo que aquí no cabe. No cabe para que no cargue ni sabe mucho de eso. Dice porque va... ¡Así a mi parte! ¡Así a mi parte! ¡Ándice mucho miedo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se ve que está desesperado, pero... ...no prepara a su esposa. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Pues... ...la verdad, te puede muy bien, pero... ...sacá podemos más, si no... ...a ver lo que se cofre. ¿Vean? Liga 2... ...vamos a darle. Tenemos que seguir jugando. Ay, wey, me trono en mi brazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a darle. ¡Uy! Son unicas. ¡Unas unicas! ¡No voy a levantar el arma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete! ¡Maxí! ¡Suscríbete! ¡Arguen...! ¡Anó时间! ¡No está súper bien desulado! Lo bueno es que aún no nos ve todas las cartas Eso es todo bien Eso que con una sola bola de fuego me quitará todo Ya casi estamos en el portavoz Pues vamos a entrar por acá Así que vamos a estar en el portavoz Vamos a entrar por acá 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 No queda ganada sin lo que hice Vamos a seguir subiendo Vamos a entrar por acá Vamos a entrar por acá Vamos a entrar por acá No saben cómo ganar, me da harta ese cañón, ese cañón es muy interesante, precisamente por eso. Voy a atacarle por el otro cañón, porque ganarle una choza a los que saquen, pero eso ya lo controlo más adelante. No, bueno, no, no, no. Ahora es que se rindicen unos segundos después para que la torre resistiera y no le diera nada al dragón final. Hubiéramos tumbado la torre, pero pues con el veneno, tal vez no. Yo creo que sé que tiene el esqueleto con la bomba. Me voy a guardar estos de aquí. Y otra vez con los... Pues claro. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? ¿De una futura partida? Creo que he borrando de banal, del mieiro hasta atras. ¡Diego, no, no. Si te estresas un poquito de más, lo más probable es que pierdas, si tú tienes una racha de derrotas, es mejor dejar el juego. No sé si de acuerdo si te pase o no, pero ese es mi canción. Llevo muchas partidas sin perder una o sea una, donde el siguiente no vas a perder una. No, 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 no. No se puede ver. ¡Pero no puedo ver! No, no, no. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Supongo que es el que tengamos un trágono que se granda Entonces lo voy a tirar cuando uno no se lo sepidere ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, ¿qué tal está? ¿Se tardan en empezar? ¡Ahorredo! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!